Música Música Era mi garita, era mi garita Música Música Es que mi garita pero los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela era mi gaita, era mi gaita así era mi gaita esta es la ciudad más bella que existe en el continente tiene la doctrina fuente, ha hecho hospitalidad tiene el calor y la gente de más alta calidad esta es la ciudad más bella que existe en el continente